FM 2000, la radio que siempre está. Estamos con Gonza Velar, que es uno de los integrantes de Trancalai, y que hablando, charlando, siempre, siempre lo hacemos. La gente, que tenga en cuenta que siempre hablamos en privado un ratito antes de salir al aire, para, bueno, para conocernos un poquito más y saber de qué vamos a hablar. Pero me encuentro del otro lado con una persona muy especial, muy abierta, así que, bueno, le vamos a dar la bienvenida, vamos a hablar de este grupo, que es furor en Córdoba, hace el año 2012 que está, y siempre es bueno conocer un poco más a quienes por ahí lo conocemos a través de un video, de las redes sociales. Hola, Gonza, buen día. ¿Cómo te va? Mateo te habla. Hola, Mateo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, Gonza, bien, bien, bien. Bueno, seguramente lo más importante es conocer un detalle de cómo nace este grupo. Un grupo que ha hecho varios, pero el fuerte, fuerte la cumbia. Así es, sí, hace ya, bueno, justo te contaba recién que estamos próximos a cumplir los 10 años, y bueno, trabajamos todos en un bar, y de pronto nos surgió la idea de armar una gata, porque siempre contratábamos bandas que venían de Buenos Aires y demás, también de Córdoba y tal. Y bueno, nos juntamos en una casa, ensalvamos 7, 10 canciones, y en tres meses nos la vamos a tocar. En principio pensamos que es medio pasajero, pero bueno, perduró en el tiempo y todavía estamos acá haciendo música. Qué lindo, qué lindo. ¿Y se manejan dónde? Principalmente en Córdoba Capital, o también hacen ahí la zona, ¿por dónde es el circuito de tranca? Mirá, nosotros puntualmente el 60% de las fechas son en Córdoba Capital, en el interior, que hicimos casi todo en el interior de Córdoba, y también, bueno, alrededor del país también tocamos de Ushuaia hasta Salta. Ah, bueno, mirá que bueno. Así que, ahora bueno, en Mago tocamos en Rafaela, volvemos a Catamarca, estamos por todos lados. Qué bueno, qué bueno. Y este grupo está compuesto por cuántos músicos, José? En principio la formación de la banda eran ocho músicos, ahora es hace un año que tenemos una formación de vientos, entonces quedamos 10, 10, 10 personajes arriba del escenario. Oh, qué lindo, qué lindo. Porque los instrumentos de viento, indudablemente, le dan un toque, ¿no? Un toque diferente. Sí, sí, sí. Más que nada porque, sobre todo en Córdoba, el cuartel tiene muchos, muchos de esos vientos. Claro. Y también te da un poco la amplitud de hacer otras canciones bastante buenas. Así que, por suerte, fue algo que sumó. Gonza, viste que son épocas, pero en este momento cumbia es furor. Y la cumbia está en todos lados. La cumbia está en un asado, en un casamiento, en un cumpleaños, en el taxi, al principio era más difícil para nosotros porque en Córdoba lo que predomina es el cuarteto, ¿no? Claro, claro. Sí, no, pero ahora ha cambiado mucho eso, ¿eh? Pero la destino de cumbia que hicimos nosotros en un principio, que era la versión, un poco nos queda menos, volver un poco a las cumbias noventosas y demás, la verdad que nos sorprendió porque tuvo mucha situación dentro de acá de la ciudad y en Italia también, en la herra que hemos ido muchas veces. Sí, venían del turco. ¿Trapel, sí, ustedes? Claro. Claro, del turco, sí. Con el turco y también con Franquito Arteta. Ah, con Franquito Arteta. En Villa 8. En Villa 8, mucho tiempo. Ah, mira. Así que lo que te decía de la cumbia es que tuvo bastantes situaciones. Bueno, ya hace 10 años que estamos tocando este estilo de música. Sí, del turco me acordaba, del boliche no, pero del turco me acordaba. Bueno, vamos a escuchar Falso Amor un poquito como para ir entrando en clima porque esta nota de color tiene que estar musicalizada, sino para que la gente sepa de qué estamos hablando. Vamos. Dale. Abre el juego, se acabó, para que esconder ese falso amor. Yo confié, me entregué, mi corazón y así se lastimó. No ya se enteras a tu lado, vivo imaginando. Y cómo pude caer en esa farsa de amor. Te felicito todo bien, me hiciste entender que mi amor no eras vos. Muchas gracias por demostrarme ese falso amor. Te felicito todo bien, me hiciste entender que mi amor no eras vos. Muchas gracias por demostrarme ese falso amor. Bueno, qué lindo ritmo, qué lindo ritmo, Bonza. Esto también viste la mañana, nosotros tenemos una onda bien fiestera como ustedes, así que me encanta, me encanta. Y el repertorio de ustedes va todo por ahí, bien fiestero. Sí, sí, es 100% fiestero. Al principio sí hacíamos temas más melódicos, más para las mujeres, que era un poco la onda de la cumbia, pero ya con el correr del tiempo y de acuerdo a los shows que hacemos, fuimos llevándolo un poquito más arriba. Como te decía recién, un cupido de noventosa, algunos temas propios también, y cerrando los shows con un segmentito de cuarteto, de 5 o 6 cuartetos medios clásicos, pero el show 100% arriba. Claro, claro, claro. O sea que algo de cuarteto al último también le meten ahí. Le meten un poco de fiesto. Claro, claro, está bien. Bueno, y con respecto a lo que se viene para este 2022, porque bueno, después de la pandemia lo hemos sufrido todo, ¿no? Y ustedes no han sido una excepción, seguramente. Sí, más o menos, la pandemia, como digo, siempre nos hizo replantear un montón de cosas y bueno, como la música es algo que siempre está adentro de la gente, nos hizo pensar un poco y mantenernos vigentes en el tiempo. Y con respecto a lo que viene, nosotros hoy, por ejemplo, que trabajamos en Carlos Paz, mañana tenemos un evento en Córdoba, el miércoles tuvimos María María, y hasta el 16 vamos a estar con fechas, después de lo que son esos 15 días de Semana Santa, vamos a terminar de grabar dos canciones que tenemos ahí, y ya en mayo volvemos con todo a hacer un poco el interior de Córdoba, y bueno, ya con mayo y junio con la agenda casi completa, así que estamos muy contentos con eso. ¡Qué lindo, qué lindo! A ver, La Cumbita, ¿qué te dice ese tema? La Cumbita, ¿te gusta ese? ¿Lo escuchamos un poquito? Sí, me hace la Cumbita, me hace la Cumbita. Conza, cuando van para la Cumbia, cuando hacen algún cover, ¿por dónde van? ¿Por qué estilo? Y nosotros, no te digo que hacemos una encuesta a la gente de lo que quieren, pero siempre en los eventos privados no es que metemos unos cartones nuevos de entrada, sino que vamos probando temas por ahí, qué sé yo, temas que te dicen amigos, temas que escuchan en la radio, temas que ponen en un casamiento, pero por eso te digo, él me ha apuntado un poco a las cumbias clásicas, donde la gente sabe la canción y donde la gente siente la canción, porque vos ponés, por ejemplo, La Cumbita, a la hora que la pongas, no te da ganas de no ver algo, ¿me entiendes? No, por ese lado. Sí, 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 está buenísimo. Bueno, Gonza, a ver, es un grupo que seguramente tiene páginas, vamos a pasar tu Instagram, tu Facebook, tus contactos, tus redes sociales, porque está bueno que la gente lo siga, YouTube, si hay algo, y ponerle un poco, porque también la idea de la nota de color es que quede un saldito dando vuelta por ahí para que vuelvas a Hernando, el turco no está haciendo nada ahora, pero Franquito Arteta sigue firme con Villa Ochoa. Sí, 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 seguro, vamos a volver, porque tenemos una excelente relación, en Villa Ochoa siempre nos abrimos las cuentas del día uno, así que tenemos un día de vuelta bastante bueno, Franquito se cortó mil puntos con nosotros, y bueno, el turco, un hermoso personaje que hemos compartido, son tres eventos. Con respecto a las redes, Tranca Style, Tranca Style, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y después YouTube también, Tranca Style, y en la Spotify también figura así, así que nos pueden encontrar en cualquier plataforma. Bien, tengo para cerrar el mismo aire, un tema que hacen ustedes, y si no, el operador me puso ahí enganchados de cuarteto, se ve que ha encontrado algo también de cuarteto, ¿con qué querés que cerremos? Cerremos con los cuartetitos que los canto yo a eso. Ahí está, ahora sí. Un poco de tiempo. Ahora sí, la parte de cuarteto la haces vos. Claro, yo canto los cuartetitos. Los cuartetitos. Gonzá, vamos a cerrar con enganchados de cuarteto. A ver, por un poquito enganchados de cuarteto, antes de despedirlo, quiero escucharlo para hacer una crítica constructiva, por supuesto. No sé qué pasa en esta ciudad. ¡Ay, yo tampoco! No sé qué pasa, no vuelvo a entender. Estoy a punto de morir de sed. Porque no encuentro algo para tomar. Me jugaste para el lado de la mona, ¿eh? Bueno, la verdad que... No, no, no me complique. Bueno, Gonzá, te mando un abrazo grande. Ya, seguramente, si hay algo nuevo, Vanina tiene tu contacto. Vamos a estar... Ojalá, ojalá que vuelvan a Hernando. Ojalá que vuelvan a la zona. Porque, bueno, nosotros tenemos repetidoras en Perdices, repetidoras en Dalmacia, en otros lugares. Así que estamos llegando a muchas localidades por aire. Y, bueno, por supuesto, por internet. Así que acá nuestros vecinos, todos organizan fiestas bailables. Hay algunos lugares que hacen baile todos los fines de semana. Así que, bueno, ojalá. Ojalá que nos podamos ver, charlar un poco mano a mano. Y agradecerte, Gonzá, este tiempo que nos has prestado. Porque, bueno, sabemos que el tiempo es oro. Sí, sí, no me vale. Creo que también de eso se trata un poco. Como te dije recién, es que se uní de vuelta. Y, seguramente, antes de julio vamos a estar por aquí en dos zonas. Así que lo vamos a estar visitando ahí por la radio. Dale. Pero con mucho gusto. Con mucho gusto. Un abrazo grande, Gonzá. Cerramos con la voz de Gonzá, entonces. Un poquito de guardeto. Un abrazo. Chao, hijo. En la ciudad de Córdoba, hacemos. El gobernador Juan Schiaretti supervisó la puesta en funcionamiento de la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales de bajo grande. La obra, que beneficiará a 1.900.000 habitantes, es la más grande del interior del país. Y forma parte del plan de saneamiento impulsado por la provincia y el municipio, con un gran aporte de fondos nacionales. Entre todos, seguimos trabajando para cuidar el medio ambiente y la salud de todos los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. FM 2000, la radio que siempre está.